Muy bien, buenas noches queridos profes. A nosotros nos faltó tiempo para poder seguir hablando referente a la pregunta, ya que surgieron bastantes experiencias y cada una de ellas nos sirvió para poder entender y comprender cuál es nuestro verdadero rol como educadores. Este es un encuentro educador porque somos maestros de nuestras aulas, aún así para aquellos que no están en un aula de los niños. La parte administrativa, la parte de servicio, todos somos educadores y educados de nuestra aula. Queremos empezar a dialogar con los puntos que se trataron a través de esta pequeña frase. Don Bosco, ayer y hoy, vigencia para siempre. El primer punto importante que se nos tocó o que una colega pudo mencionar fue la vigencia del contenido. Si bien es cierto el contenido en la malla curricular que en cada curso se están avanzando son importantes, pero la mayoría de los maestros que también fuimos estudiantes no recordamos muchas veces la fotosíntesis o la tabla de mentales o los poemas que están ensayando. A veces no nos logramos captar la tabla de edad que tenemos, pero nunca olvidamos esos momentos como por ejemplo cuando mi maestra me llamó la atención o cuando mi director me incentivó a salir adelante o aquella escena de despedida a través de la promoción. Eso es lo que nos ha ido y lo estamos llevando hasta ahora y queremos que también los estudiantes lleven eso, que es lo más importante, el ser como decían anteriormente. Punto número dos sería el patio. Hace muchos años tal vez los estudiantes de Don Bosco no tenían celulares o algún Nintendo u otros aparatos electrónicos para distraerse y hace muchos años Don Bosco estaba presente en el patio para poder verlo. Actualmente los estudiantes que están en el patio tal vez tienen otra educación, otra perspectiva, otra forma de pensar. Pero es indispensable y a 100 años sigue vigente el sistema preventivo que nos dice que estemos en el patio para poder ver, creer y hacer y estar encima de los chicos, no tanto por el nivel. Fin inicial es cierto, son pequeños estando encima de ellos también en primaria y también en secundaria y por supuesto es importante el patio también en la educación superior. Número tres, Jesús y María en principio de todo. Decían también los colegas también que en todo momento se tiene que hablar de Jesús y de María y aprovechar aquellos momentos para poder acercarnos a ellos en oración, en las gracias de hacer algo y en todo momento tratar de mencionar. Tal vez en la casa no se habla de Dios y si en el colegio tampoco se lo habla ¿dónde lo van a encontrar? Podemos encontrarlo en lugares pero como con un camino medio chueco, ¿no? Entonces tenemos que hablar todo el tiempo de María en el colegio. Preguntar antes que reclamar, dimos ejemplos claros de cómo ser Don Bosco en la actualidad. Muchas veces los maestros decimos, no hiciste la tarea, cero, no tenés la tarea, cero, voy a llamar a tu padre. Siempre vamos por el camino, no sé si decir fácil o por el camino que estamos acostumbrados. Antes de decir lo malo o tal vez reiterar al estudiante, mejor preguntar ¿por qué no hiciste la tarea? En vez de llamar la atención porque tu poder no está sucio, está con aceite, está feo, mejor preguntar ¿dónde haces tu tarea? ¿Tienes un lugar para hacerlo? O en vez de decir al estudiante, llegaste tarde una vez más y nos enojamos, mejor preguntar ¿por qué estás llegando tarde? Entonces llegar a la persona. Don Bosco tan inteligente fue, por eso digo, hemos dicho que ha sido viviente hasta ahora, porque desde su carta de los castigos nombra de cómo poder hacer ante la parte y no actuar ante la parte de los estudiantes. Porque ha pensado que los estudiantes los busco ahora mismo. Y para terminar sería, somos salesianos, este encuentro para nosotros como laicos, pero no es para que actuemos como salesianos en el colegio. En el colegio salesiano soy salesiano, en la universidad soy salesiano porque la universidad es salesiano, no es así. Somos salesianos en otros lugares. Practiquemos la salesianidad en el colegio alterno en el que trabajamos, practiquemos la salesianidad en la calle, en el mercado, con la familia. Entonces ser salesiano es en todos los lugares. Y lo último, si hay que leer, lo que escribimos, mencionamos que si yo hablo de bien, si hablo de amistad, no puedo estar de enemigo. Si yo hablo que respete a mis estudiantes, a sus compañeros, yo tengo que demostrarles que soy el ejemplo principal. Entonces definimos todos que somos los boscos en este momento, siendo salesianos laicos, pero guiándonos de la vida misma de ellos. Gracias. Gracias.